El table blanco o la joa Hay sumas de kirapamucha O rey de la marcamada Usiangichi Cupillos marcapi Music Ustosumakku Yarip Freddie Ususumak airip Freddie Ususumakku Arip Freddie Ustosumakya Rai miku jumpa Dimaze Criminal ylie Paliku马 Guine B parte Guine Cal ? ? Can Before Can Ya pasasá, pasasá ni mi piruno Ya pasasá, ya pasasá, pasasá ni mi piruno Quirá guay que piruno, quí guay que piruno Quirá guay que piruno, quí guay que piruno Piconi, mi piruno, piconi, mi piruno Chayana, sufumbios para mí Yugachimashi, Doloveros, Sumak Ushiyaki 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 Gracias.